La campaña de espionaje emprendida por la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores San Román, ya tuvo consecuencias y no se trató de sanciones en contra del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sino de la filtración de audios que exhiben a Gerardo Sanzores, sobrino de Laida Sanzores, extorsionando a desarrolladores inmobiliarios de la Ciudad de México durante la administración de su tía en la alcaldía, Álvaro Obregón. Un departamento en México, ¿cuánto cuesta? En una zona cerca de Pedregal. ¿Cómo cuánto crees que te puede llegar a costar un departamento? Vamos a ponerle cuatro millones. Vamos a ponerle cuatro millones. Multiplícalo por doscientos. Son ochocientos millones de pesos. ¿Cuánto quieres darle de mordida el diez? Son ochenta milloncitos. Bueno, pues ¿con cuántos me voy a quedar yo con estos? ¿O con cuánto te vas a caer? Aquí, cinco o diez millones para que yo te suelte la licencia. Y si no, te avientas tres años más en donde tú no construyes. También se filtró un audio en el que Gerardo se expresaba de una manera poco cariñosa de su tía, la gobernadora Laida Sanzores. Laida Sanzores te voy a decir que es lo más que ha tenido en su vida, hasta ahorita. La vez que más preparada estuvo fue en el dos mil tres, en donde hubo una mejor estrategia, fue en el dos mil tres. A ella le va muy bien con el asunto mediático que va generando su propia persona. Ella nunca ha visto una encuesta de cómo está en un lugar. Nunca. Nada. Yo creo que ella entraría desinflándose muchísimo y eso es lo que me marca a mí una encuesta, las encuestas de presidencia. Es que, bueno. Y la gente que está al lado de ella, simplemente ahí te la paso y te lo dejo ahí. Simplemente no se le pega la gana de hacer su trabajo. Vaya para que me entiendas. Protegiste Campeche, que no tiene ningún valor electoral. Campeche no le representa a nadie nada. No le representa al partido. Laida Sanzores no está preparando su siguiente jugada. Prácticamente, yo creo que esta es la última jugada política de Laida. Y es porque se siente obligada. Contratos de cinco millones de pesos, puta, en dos años me vas a ver de eso, los voy a tener cada diez minutos. Estas muestras de desprecio hacia quien le da de comer es una actitud heredada de su familia. Ya que Laida Sanzores San Román también ha hablado mal de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, como lo confirma el más reciente audio filtrado. López Obrador es una gente tan arrogante. ¿Por qué nuestro presidente? Ni lo quiero decir, pero es una tragedia. Es una tragedia tener a un hombre mentecato que no tiene ningún escrúpulo. Y creo que para nosotros esto es una lección. Hay que seguir al pendiente de las redes sociales por si algún otro audio se llega a filtrar y ver el desenlace de esta impune batalla.